Durante tres días el festival holguinero aquafest.cu inunda de música electrónica las plataformas digitales con la peculiaridad de que en esta cuarta edición traslada su sede hacia el hotel Gran Mutuo Almirante Beach. El popular evento auspiciado por el Laboratorio Nacional de Música Electrónica, la empresa comercializadora de la música y los espectáculos, la Asociación Hermanos AIS y la Dirección Provincial de Cultura cuenta con la participación de artistas de La Habana, Camagüey y el territorio sede, así como invitados de México y Bélgica. Un gran evento que cada año se va a realizar aquí, siempre va a ser los primeros fines de semana del mes de julio, pero bueno, con motivo de la COVID estamos realizando este mes y una edición especial. El festival que surgió para promover el talento joven holguinero y unir a los DJs productores de Cuba y el mundo constituye una excelente oportunidad para cultivar al público, en el arte de las tornamesas, desde una de las provincias más destacadas en este género. Desde Holguín, Ángulo Ancho y Bernardo Cabrera, para el Sistema Informativo.